Sí, vamos al acto de premiación del clásico presidente constitucional de la República conquistado de punta a punta por este bólido San Elías extraordinario ejemplar que acaba de demostrar una vez más sus grandes condiciones en este clásico nos acompaña nuestro comisionado hípico, el licenciado Manfred Cody que va a entregar al propietario de San Elías, el buen amigo popular Pedro Puente Ñongolito como lo conoce y lo quiere todo el mundo, buenas tardes Don Manfred Muy buenas tardes, Pedro la verdad que te felicito, una magnífica exhibición de caballos San Elías, la verdad que nos recuerda buenos tiempos, de su padre también el asunto es que te felicitamos sinceramente y esperamos que siga una serie de éxitos una serie de adquisiciones de nuevos caballos tipo San Elías Gracias, le damos gracias a Dios, gracias a Dios que es lo primero, gracias a la familia Gracias al grupo mío que tengo, que ellos se van diariamente por ese caballo por una carrera que se perdió no importa y me doy el honor de usted, gracias de entregarme este trofeo y los Contreras que son duros El criador de este caballo, Rancho San Antonio, representado por el doctor Angelito Contreras Este caballo ha dado muchas satisfacciones a este criador, ¿verdad? Tremenda, porque es un producto, criamos al padre, criamos a la madre o sea que él es un nieto y es un hijo a la misma vez o sea que ahí está la satisfacción, ya como criador es una gran satisfacción Quiero felicitar a todo el equipo, especialmente a Juan Julio que ha cogido el caballo, lo ha mejorado a usted y un golito que siempre cree en su caballo y cuando ese caballo se reencuentra con su yoki cosas mágicas ocurren, como ustedes vieron ese caballo flotó en la recta lejana y yo me miré para atrás y dije, bueno, no lo voy a agarrar nunca así que te felicito Jimmy Bueno Jimmy, Jimmy Jiménez se ha quedado con la primera mitad del cartel completo y en esta carrera clásica pues una monta extraordinaria sobre San Elías Hola Jimmy Antes que nada le doy muchas gracias a todas las fanáticas, a todas las fanáticas de Ípica le doy muchas gracias a Dios por el mantenimiento, siempre saludo al señor Pedro Puente por la confianza, al señor Juan Abreu, al equipo entero que están trabajando el señor William Canela que es que lo trabaja al caballo y le doy gracias a los mismos, también a los mismos me doy las gracias al caballo que es muy noble, o sea, cada vez que yo lo busco siempre me responde le he montado varias veces y creo que nunca lo he perdido y este triunfo y este trofeo se lo dedico a la familia, a todas las fanáticas de Ípica De hecho ya la hija tiene los dos trofeos, mira Juan Julio Abreu que tiene bajo su cuidado a este tremendo campeón ¿Hubo alguna estrategia diferente hoy en los entrenamientos para esta victoria de punta a punta? Claro, le cambiamos el sistema para que no correspondiera por la distancia y gracias al señor logramos la victoria Pues felicidades a todo este equipo de trabajo y que haya salud para San Elías, dime No, y que se me olvidó Mari, mi amor bella para allá va el trofeo Y no, no te dejan entrar a la casa Regresamos ¡Ale! ¡Ale!